Para poner orden en las calles, no hay nadie mejor que ellos. Es nuestro territorio. Esto te hará ser más simpático. O sí. ¿A qué velocidad puede correr un ser humano? Deja que te abraza. Ahora sí que te equivocas. Solo que soy muy sensible. Somos la pera. Vaya par de polis. Esta noche en Clans.